Bienvenidos viajeros nuevamente a Viviendo de Extranjero, un lugar donde te mostramos un poquito del mundo. Hoy veremos 6 cosas que hacer en Esquel. Recuerden como siempre seguirnos en Instagram, suscribirse al canal y activar la campanita. Así que comenzamos. El Cerro La Hoya Este centro es ideal para aprender a esquiar porque sus pistas de principiantes es amplia, segura y rodeada de servicios para el esquiador. Esto sumado a que todas las pistas confluyen en una misma área, le brindan un marco de seguridad para las familias que pueden disfrutar del cerro con la mayor tranquilidad. Mientras que para los esquiadores avanzados, este centro ofrece la cercanía de Cañadones y la calidad de su nieve que, debido a la orientación de la montaña, se mantiene seca durante más tiempo. La mejor época para ir es desde los primeros días de julio hasta mediados de octubre. Si vamos en verano, aunque no vamos a encontrar nieve, si podremos subir en la aerosilla y disfrutar de hermosos paisajes. Les dejamos en la descripción del video la página oficial del complejo La Hoya para que puedan chequear todos sus servicios y costos. Seguimos con un atractivo visto en pocos lugares del mundo, los túneles de hielo. Este increíble sitio se puede conocer únicamente por medio de una excursión organizada desde una agencia, que nos trasladará a unos 50 kilómetros de la ciudad en donde se encuentra el camino que asciende siguiendo una huella por las laderas del cerro La Torta. Después de una travesía en 4x4 por un espléndido bosque de lengas y un trekking, se llega casi hasta la cumbre y al pie de una cascada en cuya base y dadas las condiciones climáticas, se acumula nieve durante el invierno que luego dará origen a los túneles de hielo. Estos se forman debido a características particulares de hielo en la zona alta de la montaña. Mientras el manto blanco expuesto a la superficie es refractario y puede soportar la exposición al sol, es la temperatura que adquiere el suelo de la montaña lo que va derritiendo la capa de hielo desde abajo hacia arriba. Esto genera el túnel con techo de hielo que puede llegar a medir hasta los 100 metros de longitud. Cabe aclarar que este increíble lugar no siempre estará disponible, ya que para que se generen estos túneles se deben dar condiciones climáticas especiales. El viejo expreso patagónico conocido como La Trochita, porque el ancho de La Trocha, Las Vías, es más angosto de lo común, 75 centímetros, es una de las actividades o excursiones más tradicionales para hacer en Esquel. Su recorrido es de 18 kilómetros hasta la estación Nahuel Pan, el lugar de residencia de una comunidad mapuchetehuelche. Esta travesía tiene una duración en total de 3 horas y la experiencia es muy gratificante, sobre todo para los amantes de los trenes históricos. En la estación Esquel del Viejo Expreso Patagónico se encuentra una oficina de turismo para hacer todas las averiguaciones que necesitemos de un museo para conocer la historia del tren. El viaje turístico sale todos los sábados a las 10 de la mañana, pero en temporada alta, vacaciones de invierno y verano se suman más días. Como la frecuencia de las excursiones varían a lo largo del año, es importante consultar antes de viajar. Los tickets se pueden comprar en la estación o a través de alguna agencia. En temporada alta es mejor hacerlo con anticipación y llegar a la estación al menos media hora antes del horario de salida. Cuando se llega a Nahuel Pan hay unos minutos para recorrer la comunidad mapuche, comprar algunas artesanías, visitar el Museo de Culturas Originarias que preserva el patrimonio acompañado de interesantes relatos o simplemente quedarse mirando y fotografiando al tren y al imponente y desolador paisaje que lo rodea. El recorrido finaliza nuevamente en Esquel. Antes de seguir con el video, si les gusta lo que hacemos y quieren ver más, les recordamos como siempre suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen me gusta. ¡Continuamos! Creado en 1937, el Parque Nacional Los Alerces protege a estos árboles milenarios que le dan nombre. Es uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia y una visita obligada para quienes recorren esta zona. Se encuentra en el noreste de Chubut, a 50 kilómetros de Esquel, sobre el límite internacional con Chile. Ocupa una superficie total de 263 mil hectáreas que lo ubica un cuarto en tamaño de los parques nacionales. El Parque Nacional Los Alerces está cerca de la cordillera de los Andes, lo que permite el desarrollo de un tupido bosque andino patagónico y en la zona de mayores precipitaciones crece una selva valdiviana donde se destaca el alerce o la guan, un árbol que puede vivir entre 3.000 y 4.000 años. El clima es templado frío, con heladas y precipitaciones frecuentes. Hasta viene entrada la temporada estival. Sin embargo, las condiciones de altitud y exposición que se generan por el relieve montañoso dan lugar a microclimas con bolsones cálidos. El 7 de julio de 2017, y después de varios años de cumplimentar con todos los requisitos del Comité de Evaluación, se confirmó la incorporación del Parque Nacional Los Alerces a la lista de Patrimonio Mundial conferido por la Unesco. Desde Esquel se puede conocer este maravilloso lugar de diferentes maneras, por medio de una agencia de viajes y turismo en transporte propio recorriendo la Ruta 71 o en transporte público. El parque cuenta con una variada propuesta en cuanto a sendas de trekking y es uno de los cinco parques nacionales que forman parte de la conocida Huella Andina, donde se puede disfrutar del senderismo o trekking recorriendo caminos de varias dificultades. En el centro de informe se puede conocer sobre el estado de las sendas y realizar el registro obligatorio para ingresar a los senderos que así lo requieren. Les dejamos en la descripción del video la página oficial de Parques Nacionales para que puedan ver el valor de la entrada y sus horarios. Otra excursión para hacer en Esquel si no estamos de visita en la temporada donde se pueden ver los túneles de hielo es Piedra Parada. La excursión se adentra unos 150 kilómetros en la estepa patagónica para llegar al valle del río Chubut, lugar donde se encuentra esta piedra volcánica de más de 200 metros de altura. En la zona vamos a contemplar las enormes paredes del cañadón, de la buitrera y pinturas rupestres ancestrales. Además, es una zona perfecta para los amantes de la escalada. Es posible acceder desde la ruta y con medios propios a Piedra Parada, pero si queremos conocer cada detalle y los secretos de la región, conviene contratar una excursión guiada. Ubicado a 25 kilómetros de Esquel por la ruta nacional 259, Trebelín es un apacible pueblo cordillerano con una marcada presencia de la cultura galesa. La historia comienza con la llegada de los primeros colonos en el año 1885 que se asentaron en el valle para desarrollar actividades productivas, principalmente la triguera con la instalación de los molinos, tomando así el nombre que hoy lo caracteriza Trebelín, Pueblo del Molino. La historia se mantiene viva en los museos y relatos. El Valle Hermoso también dio lugar a diferentes emprendimientos como viñedos, criaderos de truchas o las plantaciones de tulipanes. En la ciudad se respira cultura galesa. No solo tiene un par de casas de té donde deleitarse con las más ricas tortas, sino que cuenta con una escuela especializada en el idioma galés y la capilla Betel, ideales para aprender más sobre esta cultura. Tengamos en cuenta que las casas de té abren a partir de las 15, 30, 16 horas y que durante el horario de siesta casi todo está cerrado en el pueblo. Y por último, además de recomendarles visitar el Molino Museo de Natfak, si visitamos Trebelín en octubre no debemos perdernos el espectáculo de florecimiento de los campos de tulipanes. Mucho más pequeños, pero igual de bonitos como los que se ven en Holanda. Si les gustó el video y quieren que hagamos una segunda parte, dejen su me gusta. Y como siempre, nos interesa saber tu opinión, así que déjanos en los comentarios cuál fue tu lugar favorito de Skel o cuál lugar te gustaría visitar. Esperamos tu comentario. Muchas gracias por ver el video, recuerden como siempre seguirnos en Instagram, suscribirse al canal, activar la campanita y darle un buen me gusta. Esto fue Viviendo de Extranjero. Nos vemos. Vamos a ver el video, 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 vamos a ver el video